Tenemos tres temas acá que tienen que ver con lo que es el marketing digital de hoy en día. Estamos hablando de lo que es analítica digital, de optimización del rato de conversiones, que tiene mucho que ver con analítica digital. Ahora les voy a comentar. Lo que es experience usuaria, que es todo un tema que viene dando vueltas. Y no lo dice en el título, pero para entender un poco cómo es que se comportan algunos usuarios, hay que entender cómo es que buscan. Y eso quiere decir que tenemos que ver un poco de temas de SEO. SEO, que significa Search Engine Optimization, o sea, optimización en el motor de búsqueda. Traducción, ¿cómo hacemos para posicionarnos en Google? Entonces, bueno, yo trabajo en Attached Media. Trabajo ahí como director de proyectos. Me toca ver proyectos que tienen que ver con todo lo que les voy a mostrar ahora. Lo que vengo a contarles no es que me he leído un libro ayer y anteayer y vengo y les cuento, sino que es producto un poco de la experiencia de los años que ya vengo trabajando en temas de marketing digital. Y además, hace una semana hubo un evento que se llamó el A4, donde vinieron algunos exponentes internacionales. Fue dirigido para agencias, para empresas grandes que mueven mucha inversión en marketing digital. Y que me sirvió también para hacer algunas introducciones de algunos conceptos nuevos que se estaba hablando estos últimos días. Ha estado interesante. Yo voy a tratar de contarles algunas cosas de las que han dicho estos expositores internacionales. Es un poco la idea. Entonces, bueno, si ustedes quieren saber un poco más de Attached Media, pueden entrar al attachmedia.com. Acá está el nombre, abajo. O al blog.attachedmedia, donde todas las semanas los expertos que trabajan ahí están constantemente exponiendo cosas. Hace poco estuvieron hablando sobre lo bueno que es el Facebook Leads. El hecho de llevarte Leads. O sea, me refiero a prospectos para tu área comercial. Lo interesante que puede ser hacer SEO de una manera bastante simple o bastante complicada también. Así un montón de tips muy interesantes. La gente que trabaja ahí, los jefes, todos estamos casi obligados a tener que estar escribiendo un artículo por lo menos al mes. Así que ahí hay bastante experiencia de lo que vamos haciendo. Como les digo siempre, en Attached nos gusta decir que somos los que hacemos más que los que decimos qué hacer. Siempre estamos en esa constante idea. Esa es la filosofía de Attached. Entonces, el objetivo de la charla de hoy va doble. Por un lado, es explicar algunos conceptos de actividades importantes en el mundo digital. Y por otro lado, es tratar de ubicar en el mapa de procesos de una empresa esas actividades. Porque son muchas actividades que se hacen, pero digamos, en qué momento las haces, quién las hace, cómo se hacen. Y también, hasta cierto punto les puedo dar algún alcance en esta charla que es limitada de tiempo. Entonces, más o menos la agenda que preparé para esta charla es esto. Primero, una introducción rápida sobre el ecosistema digital. Vamos ubicándonos un poco en dónde están los consumidores. Y qué podemos hacer con ellos, para nuestro favor. Y también, claro, cómo podemos entregarles valor a partir de esas interacciones en el mundo digital. Lo otro es una pregunta retórica. Si sigue siendo importante el SEO, yo mismo me respondo, por supuesto que sí. Sin usuarios no hay paraíso. Eso es el segmento breve que vamos a hablar de SEO. Son un par de alcances. Además, si es que ustedes ya manejan temas de SEO, esto va a ser totalmente un par de adiciones más a lo que ya saben. Si no tienen absolutamente ni idea de qué SEO, esta es una buena forma de empezar. De comenzar a ser consciente de la importancia que tiene que ver el SEO en tu empresa. Más allá del mundo digital, es en temas de empresa. Lo otro es que hablemos ya un poco de experiencia usuaria. Experiencia usuaria es una disciplina que ya tiene un tiempo, que lo que trata es de entender bien al consumidor en toda su faceta, en todo su journey, en toda su trayectoria a lo largo de su experiencia de compra, y tratar de ver cómo interactuamos con ellos. Sacándole el mayor provecho posible a cada interacción. Tiene mucho que ver con investigación, tiene mucho que ver con entender al usuario, primero. Lo otro es que vamos a comenzar a unir estas ambas piezas. Y esto es donde entra un poco a tallar lo que les contaba, del A4, que ha sido este congreso internacional que había hace una semana. Y ahí hubo uno de los expositores que comentó bastante de este tema. Cómo hacer para que la experiencia usuaria empiece en el buscador y no empiece en tu sitio. Cómo es que podemos ganar o sacar provecho de ese momento. Y finalizo todo este tema del día de hoy con lo que es analítica digital, que es todo un boom. Hoy día se habla de temas de business intelligence. Se habla de hace 20 años de business intelligence. Digamos que hoy día existe la posibilidad de extraer mucha información a partir de todas las interacciones que hay en el mundo digital. De la página web, de la fanpage, de la app, de la web que está preparada para el mobile. De cualquier lugar donde haya datos. Donde haya interacción, hay datos. Es más, de los refrigeradores, como se habla en el Internet de las Cosas. De hecho, hace poco Google acaba de sacar, está en pruebas, un sensor para ponerlo en tu tienda, en el cual tú vas a poder mapear a dónde está la gente más pegada. O sea, a ese punto ya están llegando. Hace no mucho, en el Next 17, que fue hace un par de meses, también sacaron, prácticamente le dieron a todos los desarrolladores la posibilidad de comenzar a traducir texto en tiempo real, a partir de aplicaciones. O sea, en tu web podrías estar haciendo cosas como esa. No sé qué aplicación le quieren dar. No sé qué aplicación, qué le podrían sacar de provecho ahora mismo. No lo sé, en el caso de ustedes. Pero resulta que se comienza a poner como importante. Una de las cosas que se exponía en el A4 la semana pasada era la posibilidad de poder tomar las llamadas de un call center, llevarlas a texto y tratar de entender si había algún sentimiento positivo o negativo a partir de eso y sacar análisis de eso. Y eso te lo facilita hoy de la tecnología. O sea, ya no lo tienes que desarrollar. Ya está desarrollado, ya está gratis, ya está ahí. ¿Qué es lo que necesitas? A un desarrollador que tome toda esa información, la ponga en un repositorio y a poner a trabajar los analistas. Entonces, la analítica digital trata un poco de esos temas. ¿Cómo podemos hacer de toda esa información, que es abundante, sacar conocimiento y comenzar a tomar mejores decisiones para tus inversiones? Cuando hay inversiones, en este caso estoy refiriéndome a tu página web, a tu app, a tus publicaciones, tus comunicaciones en general, en el mundo digital. Y finalmente termino con unas cuantas conclusiones a partir de toda esta revisión que yo mismo he hecho y digo, bueno, de acá podemos sacar algo. Entonces, nada, para empezar, primero entender bien el consumidor cómo se porta hoy en día. No es un, como siempre lo hemos visto, creo así, un embudo de conversión. O sea, que vas a hacer la publicidad masiva para que alguien por ahí que tiene interés comience a caer en el embudo, se engancha un poco con el producto, desee el producto y finalmente lo adquiera. ¿Sí? Normalmente es un embudo. Digamos que McKinsey, que es una consultora a nivel internacional, propuso una cosa un poquito más real. Digo, las personas en algún momento tienen una consideración inicial sobre algo. De pronto tienes sed, vas a tomar agua. ¿Sí? O puede ser una gaseosa y puede ser la primera gaseosa que te mete en la cabeza o la que ya tenías ahí. ¿Vale? Vas a comprar un auto, es una decisión un poquito más compleja. A lo mejor te va, toda tu vida tu familia ha tenido Volkswagen, entonces te va bien, ¿no? Puedo pensar por un Volkswagen. Dices, bueno, voy a abrir un Volkswagen. Obviamente después ves el precio y dices, esto parece que esté muy caro. Así que vamos a investigar. ¿Sí? Así que tú puedes partir una consideración inicial, o sea, lo que tienes tú previamente, antes de ir a comprar. Y luego vas a comenzar a hacer todo un set de actividades. ¿Verdad? Cuando vas a tomar una decisión que ya es un poco compleja, entonces comienzas a investigar, comienzas a recabar datos. Comienzas a ver, ¿y qué otro tipo de marcas de carros hay? ¿Y qué este cuánto gasta? Ah, y el motor es de 1.500. Ah, el motor también es de 2.000. Y este tiene 5 llantas. ¿Por qué tiene 5 llantas? Entonces te comienzas a preguntar y evaluar diversos temas. ¿Sí? Hasta que llegas al momento de la verdad, ¿no? El gran momento de la verdad que es, bueno, voy a comprar. ¿Está bien? Una vez que lo compras, ahí no acaba la cosa, ¿no? Ahora viene toda la experiencia que tengas con estos productos que has adquirido. Así que comienza un tema ya de post-venta, de exposición, en el cual la marca tiene que seguir al lado de las personas a las cuales les han vendido sus productos o servicios. No puedes dejarlo así de lado y ya está, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es lo interesante. El loop de la lealtad. O sea, si es que yo logro tener o brindar un buen servicio, yo no voy a tener problemas en volverle a vender a esta persona otra vez el servicio. ¿Verdad? Porque en el siguiente set de consideración inicial, esa persona va a estar. Va a estar yo, perdón, como marca. O sea, ya la empresa a la cual yo ya la vendí y le di un buen servicio, entonces, digamos, me va a comenzar a considerar como parte de su set inicial de empresas a las cuales podría comprar. Y eso podría facilitar una siguiente compra, ¿ok? Y si no, no importa. Yo puedo comenzar a tratar de enviar algún mensaje a través de alguno de los mecanismos que existan, cualquiera. Teléfono, email, ¿sí? Presencial. Porque yo ya sé que me compró algo. Si yo sé que la relación fue buena, entonces puedo venderle otras cosas más adelante. Y si no, por último, cuando las cosas son más difíciles de vender, lo que puedes hacer es, a partir de esa buena experiencia, experiencia positiva que has tenido con el cliente, tener la posibilidad que él te recomiende y él se vuelva un vendedor más de la marca. Y empresas que hacen esto. Entonces, digamos, para digital, para entender bien dónde están estos usuarios, que ahí en todo el loop, por todos lados donde ustedes vean colores, la barra naranja, la bolita azul, quiere decir que hay una interacción con usuarios, con algo. ¿Está bien? En todos lados está. ¿Y cómo están estos usuarios? Bueno, hay cuatro fases. Esto lo dijo el gran maestro Avinash. Es un hindú que reside en Estados Unidos. Estuvo buen tiempo como evangelizador de estos temas de analítica para Google. No es un tío que por ahí se inventó dos cosas, sino es un señor que ha trabajado en Google y que de verdad, en el mundo del marketing digital, lo respetan. Entonces, Avinash. Avinash. El señor Avinash, así como suena, A-V-N-A-S-H, con V, ¿no? Plantea que hay cuatro fases de consideración de los usuarios. ¿Vale? La primera que es el famoso sí. Es los usuarios que de repente no son tus clientes, pero son usuarios del servicio que tú vendes. O sea, ellos, a alguien le están comprando esto ya. Ya están usando el servicio. Las acciones generales normalmente de estos usuarios son que están buscando información general, navegan por redes sociales, miran información comercial, ¿no? Miran información sin intención comercial, perdón. O sea, están de alguna forma interesados, metidos en el tema. ¿Conocen un poco el tema o están en ese camino de aprendizaje del tema? Luego vino una fase un poquito, ya un poquito más seria para las marcas, ¿no? Para las empresas, que es el SINC. Esos están, ya están pensando en este momento, ahorita mismo, mientras estamos hablando acá, hay gente que ya está pensando en comprar cosas, ¿sí? Entonces, ellos sí están buscando información comercial, ellos sí están comparando, están hablando con sus amigos ahora mismo, están hablando por redes sociales. O sea, no están quietos, están moviendo con la intención de ir a adquirir algo de acá a un tiempo. Y el DOO, que es la fase comercialmente hablando más importante. Esta gente necesita el producto hoy, si es posible, mañana en su puerta, ¿sí? O sea, esa gente la necesita ya. Entonces, esta gente ya está buscando para comprar. Y está comprando, ¿no? Son tres fases importantes en el camino de la búsqueda comercial. Y por último tienes el CARE. Estos ya son tus clientes. O sea, ellos ya te adquirieron algo, ya tienen una experiencia contigo. Ya te dejaron su correo electrónico, por cierto. Ya te dejaron el teléfono. Ya hicieron algo contigo, ya hay cierto conocimiento de ambas partes. Así que con ellos habrá que hacer algo, ¿no? También. Entonces, un ejemplo muy rápido para tratar de asentar mejor este planteamiento de Avinash. El C, por ejemplo, hablemos de los usuarios del mundo del celular. Creo que todos somos usuarios, ¿no? Todos tenemos una de estas. Y un usuario, cualquier persona que esté usando cualquier marca de celular. ¿Sí? LG, iPhone, lo que quieras, ¿no? Apple, digo. Samsung, lo que quieras. Ellos están contentos con su celular, pero hace un par de días hubo un lanzamiento de Apple, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Apple acaba de lanzar, acaba de hacer sus clásicos Notes, adelantando algunos lanzamientos que van a ver en estos siguientes meses. Y bacán. Esa gente que, incluso los que no compran Apple, está atento a lo que va a sacar Apple, ¿no? Y lo mismo, salió el Samsung S8 hace poco, hace un mes, me parece, si no me equivoco. Igual, también. ¿Sí? También estuvo la gente al tanto, ¿no? Hay que traer el Samsung S8, que es mejor que el iPhone, que va a ser mejor que el iPhone, que va a salir. Y ahí te enteras, ¿no? ¿Por qué? Porque eres usuario de un smartphone y de alguna manera quieres estar enterado de lo que hay. Porque eres usuario del servicio, ¿verdad? Así que, de alguna forma, todos los que estamos acá, estamos en fase de consideración, sí. Ahora, SYNC. De repente, por ahí hay alguien que siente que su celular ya fue. Ya no está en onda. Ya está muy desfasado. Es más, la gente el lunes, que tenían un iPhone 5, ya se enteró que en los próximos meses va a tener que comprarse un iPhone, por lo menos 6. Porque el nuevo sistema operativo de Apple ya no le va a caber. Entonces, ya comienza una intención comercial. Es distinto, ¿verdad? Ya no es igual. Ya ahora sí hay una intención de parte de los consumidores de querer adquirir algo nuevo, de querer adquirir algo diferente o mejor. O también puede ser, ¿no? Estás con tus patas y de pronto alguien tomó una foto y te enseña su celular y tú te sientes mal porque tu cámara no es igual. Entonces, dices, oye, ya no. Ya tengo que comprar otro celular porque ya fue el mío. Entonces, ya comienza otra etapa. ¿Sí? Acá están esos usuarios en consideración SYNC. Ya están pensando en comprar. Y luego viene la última, ¿no? Vamos a poner la más sana de todas las formas como se te puede perder un celular. Porque, vale, Lima es una ciudad un poco complicada en estos días y cualquiera de nosotros puede perder un celular mañana. Dios no quiera, ¿no? Tocando madera. Entonces, la más simple, ¿no? Estás de regreso un viernes por la noche a tu casa y te llamaron. Estabas cansado de dejar el celular a un costado. Te olvidaste. Y el taxista se llevó tu celular. ¿Qué vas a hacer el día siguiente? ¿Te vas a quedar sin celular? ¿Vas a entrar a Facebook a poner SYNC esta semana? He visto que pone bastante de eso. Pero quizás lo que va a pasar es que te vas a poner inmediatamente a buscar un equipo, no importa cuál sea, pero ya. Porque el celular tiene que estar contigo. ¿Sí? Y, bueno, por último, imagínate que me acabo de comprar el S8. ¿No? Me lo acabo de comprar hace un mes. O sea, no me interesa comprar otro celular ahora. ¿Está bien? Pero yo soy cliente ya de Samsung. Samsung, ¿qué tiene que hacer conmigo? O quien me lo haya vendido. Bueno, debería decirme, oye, mira, hay una carcasa linda que te puedes comprar. Oye, ha salido unos audífonos para que te vayas a correr. ¿Sí? ¿Qué tal? Puedes comprarlos. Y le hacen a tu Samsung perfecto. ¿Ok? O, no sé, mira, por haber ganado, por haberme comprado uno de los 100 primeros, toma este vale para que te compres en la próxima compra, te ganas un 10% de descuento. Lo que sea que venga después de la compra. Lo que sea, que sea para reforzar ese loop que está en la parte inferior. ¿No? Este, claro. La post-venta. O sea, algo tiene que haber. Pero aunque sea, gracias por haberme comprado, ¿no? Eres grande. Entonces, si hablamos de una estrategia de marketing digital, estamos en la parte de la introducción de esta charla. Estamos hablando de que tienes que considerar esas fases. ¿Sí? Este cuadro sí me lo robé de Avinash. Ese es de Avinash. No lo hice yo. Y las diferentes actividades de marketing que deberías plantear. De hecho, si tú sabes que tú vas a poner un sitio web porque vas a querer vender a través de internet, entonces, me imagino que estás esperando que la gente llegue a ese sitio, ¿verdad? Pero si todavía no lo conocen tanto, por si acaso, hay que llevarle tráfico al sitio, ¿no? O sea, no es que haces el sitio y ahí se queda y como una caja mágica comienza a generar usuarios de la nada. No es así. Hay un esfuerzo que hay que hacer. ¿Ok? Por ejemplo, hay que hacer publicidad en diferentes sitios donde andan tus usuarios. Los usuarios que tú quieres. Los usuarios que compran tus servicios. Imagínense los usuarios en las diferentes fases de consideración. Los usuarios que están buscando un servicio. Los usuarios que ya necesitan hoy el servicio. Los usuarios que ya son usuarios de servicio pero están buscando una alternativa. Todos ellos, de alguna forma, están buscando y están paseándose por diferentes páginas por toda la internet. Entonces, digamos que cuando dice display en esta zona de acá, se refiere a esa publicidad gráfica que aparece en diferentes sitios de toda la internet. ¿Ok? El siguiente bloque es SEO. Justo vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Entonces, SEO es cómo hago para ponerme en el resultado de búsqueda de estas personas que están buscando algo. ¿Sí? De forma natural, obviamente, ¿no? Porque tienes dos alternativas en los buscadores. O sales por mérito propio, SEO, o le pagas a Google para ponerte ahí. Que es una actividad relativamente sencilla, ¿no? Aunque tiene sus complejidades también. Depende de la cantidad de inversión que tengas, depende del mercado, ¿no? Depende del mercado. Bueno, ¿qué más tienes? YouTube te sirve bastante, ¿no? Ahora, noten dónde andan esas líneas. Mira, YouTube anda desde acá, de esta parte, anda desde esta parte que dice, sí, si lo ven bien, está bien arriba. Y basta think y baja un poquito. ¿Por qué? Porque a partir de un video está un poco complicado ir a vender algo, ¿no? Sin embargo, con un video puedes motivar a alguien, ¿sí? A que compre. Le puedes decir, mira cómo se usa este producto. Mira qué bacán se le ve a esta persona que usa ese terno. O esa corbata, mira cómo queda. O mira ese celular, cómo se mueve, ¿no? Entonces, ese es el punto de YouTube, ¿no? Más a la derecha van a encontrar dos más. Social, que está por arriba, y email por acá abajo, ¿no? Email es de los más queridos para los marqueteros digitales. Porque es de los más, de los que mejor rinden. O sea, es menos inversión y más plata siempre y cuando llegues al target correcto. Y además, ¿sí? Afiliados, afiliados. Ese es cuando tú, por ejemplo, tienes un servicio como el de iTunes, Spotify, donde te suscribes y ya estás metido en el cuento. Y automáticamente comienzan las ventas, ¿no? La gente va, busca lo que necesita, clic, y ya compró. Ya está afiliado. Payperclick. Sí, disculpen, me volé. El payperclick, el verdecito. Payperclick significa pago por clic. Es cuando tú, como empresa, le pagas a Google por cada clic que los usuarios hacen en tu aviso. ¿Sí? Entonces, es una actividad, como está ligada, como es un gasto, mírenlo así, ¿no? Es un gasto, ¿verdad? O sea, tú vas a pagarle a Google cada vez que un usuario le haga clic a ese anuncio que tú le has puesto en su plataforma. Eso quiere decir que si tú estás invirtiendo, tú eres empresario, yo lo sé, o estás en camino de, vas a querer un retorno a esa inversión. Así que así lo tienes que manejar. Igual. Entonces, Los avisos de este tipo, los avisos que normalmente uno hace para Google, no esperas para solamente dar información. Digamos que le puedo decir, le puedo dar dos alcances. Uno es porque quiero ingresos. O sea, yo gasto un centavo porque quiero unos 10 centavos de vuelta. ¿Está bien? Yo gasto 10 soles porque quiero 100 soles de vuelta. ¿Estamos? Y normalmente es así, ¿no? En AdWords, hace unos 3 años, había una métrica que decía, tú gastas un dólar y para tú sentirte que estabas bien, haciendo las cosas bien, tendrías que recibir 17. ¿Sí? Más o menos. Pero sabemos que hay mercados más difíciles, ¿no? Ahora, sí, también es para defender marcas. Si ustedes quieren, busquen las teleoperadoras, cómo se matan ahorita en el resultado de búsqueda, ¿no? Tú buscas Movistar y va a aparecer Entel. Tú buscas Entel y va a aparecer Claro. ¿Sí? Busca y van a aparecer los avisos. ¿Eh? Paper Click. Paper Click, el verdecito. Estamos acá, en el verde. ¿Sí? Pero tiene opción que necesitan para la pregunta de la... Ahí también. Sí. Estás preguntando, el PPC, ¿se comporta por el C, por el C, por el D o por el C. Ya. Justo esa es un poco la intención del gráfico. Hay que tratar de ver dónde empieza. El Paper Click, si se ve bien en el cuadro, aparece desde el C, más o menos. ¿Sí? Está más o menos a la altura del C. ¿Vale? Y de ahí para abajo, ¿no? De ahí hasta el D. YouTube, no. YouTube, le explicaba, YouTube está un poco más arriba porque va un poco más por el lado de la explicación, del contar para qué sirven las cosas, ¿no? Va un poquito más de... Va a contar historias. Ojo, cuando digo YouTube, no estoy hablando de los avisos que salen en YouTube. Ese aviso de YouTube está en la categoría del verde. Es Paper Click. Se paga por ver. ¿Sí? Entonces, se paga por click. Otra vez hemos visto. Ya. ¿Estamos? Entonces, cada actividad de marketing, estas son las actividades de marketing principales. ¿No? Cada actividad de marketing tiene como que su lugar. ¿Ok? Ahora, en social es para tener una constante relación con el consumidor. ¿Sí? No, que yo he visto avisos en social. Bacán. Esos avisos en social son también display o paper click. Depende de cómo lo categorices o cómo lo quieras categorizar. Porque son pagados. Hay una inversión de parte de la empresa para que las plataformas lo muestren. ¿Sí? Sea Facebook, sea Google. ¿Estamos? El email no. El email es una plataforma que tú le pagas a la empresa, que te ayuda con el envío. Pero todo el trabajo básicamente lo haces tú. Armas tu pieza, creas tu oferta, pones tus titulares, envías el correo, mides tú. Y como les decía, es de las más eficientes que hay. ¿Sí? Porque el gasto es blano, en realidad. ¿No? Normalmente los servicios de email van por, mira, tal cantidad de usuarios, tanto pago. ¿No? O ilimitado, pago tanto. Entonces, ya depende de ti cómo inviertas. Cuánto tiempo le inviertas para ver cuánto puedes traer a este canal. Pero, como les digo, es un canal que es muy eficiente. Y tendrían que ser los otros también. Lo que les estaba comentando de AdWords hace un rato de defender la marca, por ejemplo. Les digo, ¿no? Busquen Entel, busquen Movistar, busquen Claro. Y van a ver que a veces aparece un anuncio del otro operador. ¿Sí? Es normal. Están compitiendo. Y ese click a veces no lleva a nada. O sea, simplemente es, quieres entrar a Movistar porque quieres soporte técnico. ¿No? Quieres saber dónde te arreglan un celular. Y entras, pues, Movistar, ¿no? O Entel. Y imagínate que buscas Entel y sale Movistar y dice, compra tu nuevo celular acá. Obviamente no era para eso, ¿no? Tú estás entrando en Entel de repente porque quieres averiguar otra cosa. Pero esa posibilidad de poder presentarte frente a una búsqueda de la marca competidora existe. Y, bueno, se hace bastante por acá, en realidad. Entonces, en resumen, existen diferentes tipos de actividades de marketing digital y hay que considerar las diferentes fases de ellos. ¿Sí? Ese es un primer alcance que les puedo dar, ¿no? Entonces, lo otro que tienen que comenzar a tener en cuenta es cómo se usan los dispositivos. Entonces, la primera, la más, la raya que está en la parte superior es una laptop. Normalmente la usan de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Estoy hablando de laptop o desktop. ¿Sí? Una computadora de las que se usan en una oficina. Y tiene un uso continuo de una hora u otra hora, ¿ok? Y muchas veces en la tarde también, ¿no? Cuando llegas a tu casa, hay gente que en su casa recién abre la laptop, se pone a trabajar. Los emprendedores siempre tienen su laptop prendida. Están de aquí a allá con su laptop, siempre trabajando con su Excel y sus presentaciones. Entonces, ese uso es extendido. Una tablet tiene un consumo un poco distinto. Tiene, ¿no? Tiempos. O sea, a lo largo del día hay tiempos como que medios largos, pero no son tan largos. Y además tienen interrupciones. Se pueden usar, pues, para leer correos electrónicos, para ver unos cuantos videos, ¿sí? Para ver unas cuantas presentaciones, para leer un libro, ¿no? Y tienen diferente uso a partir de todo el día. Es discontinuo. Y el celular, el celular se está todo el día, ¿no? O sea, ahorita mismo ustedes tienen un celular ahí. Estoy seguro. Y ese celular lo usan de esa forma. ¿Sí? Todo el día también. Llega un mensaje. A ver. ¿No? En el ícono de la aplicación de Facebook aparece una lucita rojita. Dice, ay, alguien me mencionó. A ver. ¿No? O alguien te mandó un mensaje o algo pasó. ¿OK? WhatsApp igual, ¿no? Aparece algo ahí, una notificación y reaccionas. Es normal. El uso que tienen los dispositivos son distintos. ¿Sí? Tómalo en cuenta porque ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle. ¿OK? Así que esto era un poco tener cosas a consideración a partir de las cosas que vamos a comenzar a hablar en este minuto. Primer bloque. SEO. Si sigue siendo importante o no. Para empezar, me imagino que todos más o menos saben lo que es SEO, ¿verdad? ¿Ya escucharon alguna vez? ¿SEO? ¿No? ¿Nunca? ¿Nunca jamás? Bien. Vamos a empezar entonces. SEO. Ahí está la traducción. Significa optimización de motores de búsqueda. Es una actividad que deben hacer las empresas para enriquecer el contenido de sus sitios web con el fin de estar presentes en las búsquedas de sus consumidores. ¿Sí? Es, hay que enriquecer el contenido de tu sitio para darle respuesta a esos problemas que está teniendo el usuario en este minuto. Un usuario normalmente busca porque tiene algo que resolver. ¿Vale? Entonces, en ese resultado de búsqueda de Google, que es bastante complejo, tiene como 10 tipos de resultados, ¿no? Hay que tratar de aparecer. La forma, lo básico, básico, es que cuando alguien busque el nombre de tu marca, salgas tú. Y no salga otro, ¿no? Eso sería lo ideal. Lo que es muy, muy eficiente es que si tú encuentras que hay personas, y de hecho lo pueden encontrar porque se hace, hay una disciplina dentro de todo esto que se llama investigación de keywords. ¿Ok? Es bastante simple, en realidad. Hay una herramienta que ya te hace la mitad del trabajo, que normalmente te arroja resultados como, mira, la palabra zapatillas azules son las, es el calzado que más se busca en Perú. ¿Sí? O sea, cosas como esa te puede decir, ¿no? O hoteles en Cusco se busca más que hoteles en Arequipa. Acá, todos los analógicos también, pero eso te dice con datos que efectivamente eso es así. ¿No? No, ya no es supuesto, ya no es una opinión, es un dato. Y con ese dato tendrás que hacer algo. Entonces, existen herramientas que te dan ese tipo de información. ¿No? Google te da una herramienta, Google te da una herramienta, y hay otra herramienta más que les voy a mostrar en un momento, que te dan ese tipo de información. Y te dicen, ¿tú quieres saber cuánta gente busca esta información? Viene, entra a la herramienta, pon la palabra y busca. Y ahí te vamos a decir. Ay, la herramienta existe, ¿no? Eso es lo bueno. Bueno, entonces, pero ¿para qué sirve todo esto que les voy a comentar? Es porque uno lo que tiene que hacer es tratar de entender en las diferentes fases y en los diferentes dispositivos, ¿sí? Cómo es que las personas están buscando información. Y ver si le podemos sacar provecho a eso o no. Es probable de que ya ahorita existan miles de usuarios que están buscando los servicios de ustedes. Y nadie lo está aprovechando, quizás, ¿sí? Entonces, hay trabajo que hacer, ¿no? Eso es enriquecer tu sitio web con contenido que los usuarios están buscando. Sí, sí. La herramienta efectivamente se llama Google AdWords, ¿sí? Hay una herramienta que se llama Google AdWords. Y dentro de Google AdWords hay un set de herramientas. Una herramienta de estas se llama el planificador de palabras clave. Planificador de palabras clave. Keywords. Esa herramienta es la básica, ¿no? Pero hay más, ¿ah? O sea, hay como siete, ocho herramientas que si las comienzas a usar de forma combinada, tienes más información, ¿sí? Está bueno tener mucha información, pero como siempre se dice, ¿no? Que no te dé parálisis por análisis. O sea, arranca con lo que tengas y anda. Y habrá momento de poder separar otra vez y hacer un poquito más de análisis, ¿no? Entonces, empecemos, ¿sí? Las personas hoy en día, y desde siempre, y va a seguir esto así, van a centros comerciales, ¿no? Digamos que buscan lo que necesitan, pero también van a pasear, se dan una vuelta por ahí, pasan un momento, van al cine, etc. Pero también hay personas que solamente van a comprar, ¿no? Pongo el ejemplo de Amarra, porque, digamos, la experiencia de compra no es maravillosa, pero es efectiva, ¿verdad? Vas, encuentras lo que necesitas al mejor precio posible, te lo llevas, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que está pasando ya, de hace un tiempo, es que la gente va a Google antes de, ¿no? Por ejemplo, alguien puede estar buscando cómo importar desde Perú a Estados Unidos, ¿sí? Y de hecho, cuando tú comienzas a hacer una búsqueda de este tipo, miren esto, tomen en cuenta esto, ¿sí? Cuando tú comienzas a escribir algo, te das cuenta que aparece un desplegable ahí, un Sayest, como el que estoy mostrando ahí, en esa pantalla. Ese Sayest, por si acaso, lo que te da es información de las búsquedas más frecuentes relacionadas a lo que tú estás buscando en este minuto, por si todavía no lo conocían. O sea, esas cosas que salen ahí son normalmente de las otras búsquedas, de las miles de personas que han buscado algo similar a lo que tú estás buscando, que se parece a lo que tú estás escribiendo, ¿sí? Esos son los famosos Sayest. Y hay gente buscando, ¿sí? ¿Eh? ¿Eh? Sí, claro, ese te da una idea de lo que hay, ¿no? Por ejemplo, tú estás, ¿cómo importar? Pero hay gente que está buscando algo más específico. Por ejemplo, ahí dice, ¿cómo importar productos desde Perú? Y tú dices, ¿cómo importar ropa? Ya no productos en general, sino ropa en específico. ¿Ok? Y esto está dando una idea, ¿no? Mira, la gente está buscando estas cosas. A esto Google le ha llamado el momento cero de la verdad. De alguna forma tenían que vender su servicio, ¿no? Y se respeta, obviamente. Porque eso, de verdad, es un gran momento. Hace unos años atrás existían dos momentos de la verdad. Que era el primer momento de la verdad cuando te lo encontrabas en una góndola, estabas frente al producto, ¿no? Lo veías, te gustaba, el empaque era maravilloso, olía bien, lo agarrabas y te lo llevabas. ¿Sí? O te queda y te lo llevas. Y el segundo momento, la verdad, es cuando empezaba la experiencia, ¿no? Por eso muchos productos, no se se dan cuenta, a lo largo de la historia, son buenos cuando lo desempacas, ¿no? Vuelen bien, es simpático abrirlos, ¿no? Cuidan mucho ese momento también, ¿no? Cómo lo destapas, etcétera. Pero hoy en día ya las empresas han comenzado a voltear un poco al mundo digital y han comenzado a darse cuenta de que hay un momento también importante, que es el momento cero, como le llama Google. Y ese momento cero habla de las búsquedas, de lo que estamos hablando ahora. De ahí la importancia de que tengamos una actividad clara en la empresa, de tratar de siempre estar agregando contenido valioso para los consumidores, para nuestros consumidores. Para nuestros consumidores, además, en las cuatro fases que les comenté hace un rato. Y si quieres, lo multiplicas por los distintos dispositivos en los cuales están. ¿Sí? No es lo mismo buscar de un móvil que buscar de una desktop. ¿Sí? No es lo mismo, porque seguramente estamos en momentos distintos. Ahora justo en la parte donde hablamos de experiencia de consumidor, lo comento. ¿Ok? Así que hay varias implicancias y aplicaciones de este momento, ¿no? Por ejemplo, una es estar siempre encendidos. El famoso always on, que quiere decir estar presente siempre en el resultado de búsqueda de alguna u otra forma. Cuando digo de alguna u otra forma, en realidad tienes solamente dos básicas. ¿Sí? Una es porque tienes contenido muy bueno, relevante para los consumidores, y Google lo ha considerado así. Por lo tanto, te ha puesto en un lugar preferente. Y otro es que, bueno, si no has logrado todavía llegar a ese lugar, que es muy competitivo, les comento. Es muy difícil llegar ahí. Por lo menos puedes invertir alguna plata, ¿no? Algunos soles, algunos dólares, en la plataforma de Google y ponerte unos cuantos avisos. ¿Ok? ¿Qué es lo bueno de esto? Que tú si quieres lo paras, si quieres lo aumentas, si quieres lo bajas, si quieres lo quitas, si quieres lo cambias. Ahora, ¿sí? O sea, son muy dinámicos, ¿no? No es que te esperas una semana para ver tus anuncios en línea, sino que lo pones hoy y hoy día salen, ¿sí? Bueno, otro que vas a entender que las decisiones de compra se pueden tomar en cualquier lugar, ¿no? Tienes que tener claro esto. O sea, las personas ahorita cuando están ahí pueden estar comprando una entrada para el cine, ¿sí? Pueden estar comprando un boleto de avión. O si la charla está muy aburrida, pueden estar viendo un video más interesante que este de acá. Entonces, pueden hacer diferentes cosas en este minuto, ¿no? Por ejemplo, yo saliendo de acá, voy a ver cómo está con Waze, voy a ver cuánto me voy a morar para llegar a la oficina para la reunión que tengo, ¿no? Y voy a ver si llego, en realidad. Yo creo que no lo he dado. Hacer una preventa, ¿no? Muchas empresas grandes, que los que venden autos, sobre todo, que van a sacar su siguiente modelo, comienzan a poner contenido de los carros antes de que salga la venta. Y lo hacen, y los promocionan, y te llevan ahí porque quieren que tú te enteres, ¿sí? Entonces, hay trabajo ahí también. Y lo otro es, como era una chica de Falabella, decía, los productos son tantos, tantos productos que entran, salen todos los días, que a veces los mismos vendedores no tienen claro qué es lo que están vendiendo. Y viene un consumidor que ya vio la información y le dice, oye, mira, hay todo esto y yo quiero saber y dime la calidad del algodón y el tipo y la garantía y todo esto. Y toda esa información muchas veces ya está ahí, ¿no? Entonces, sí, también es bueno tener publicada la información adicional de ayudas no solamente a las personas que van a venir, sino también a la gente que te ayuda a ti a vender. Y por último, no se olviden que YouTube también es momento cero, ¿no? Mucha gente empieza buscando su solución en un video. Creo que todos de alguna forma hemos buscado un video para que nos enseñe a hacer algo, ¿no? Hacer un lomo saltado, cambiar una llanta, hacer un aviso en AdWords, se puede. Hay bastante tipo de información, hay un montón. ¿Ok? Así que los usuarios están buscando, antes de hacer el primer contacto, ya están en Google. De hecho, creo que no se llega a ver. Acá hay un montón de actividades que pueden estar haciendo los usuarios antes de llegar a la tienda, ¿no? Y antes de pasar por un comercial de TV. Y me gusta hablar de la televisión siempre porque la televisión sigue siendo muy importante. Entonces, en Perú, por lo menos, es un medio que crece. Crece. Si la gente reniega, no dice televisión, basura y tanta cosa que dice. Pero crece. O sea, sigue habiendo inversión publicitaria en televisión y cada año es mejor. Y la otra que está creciendo es la digital. La inversión que está yendo a Google, a Facebook y a medios digitales sigue creciendo. Todos los años. El año pasado creció más del 60%. ¿Ok? Entonces, vamos terminando con el tema de SEO, ¿sí? Que era un primer alcance para tomar la importancia al contenido de un sitio web. Primero, claro, estrategia de SEO básica, ¿no? Primero tienes que tener todo en orden en tu sitio. ¿Ok? Eso quiere decir que tienes titulares, descripciones, ¿no? Información básica de tu ubicación geográfica. Tienes que tener la información de tus productos, las fichas técnicas de tus productos. O sea, la información tiene que estar ahí. Mejor si la puedes lograr organizar bien. Y hay unos temas técnicos de SEO, de los cuales no me voy a meter ahora, pero les puedo comentar que hay herramientas que te dan un primer alcance de qué tan bien o qué tan mal estás, ¿no? Así que no lo puedes hacer tú de la noche a la mañana, pero algunas cosas se pueden hacer. Ahora, considera hacer investigación de frases de búsqueda, es lo que les decía, de tus clientes en todas las fases. O sea, de hecho, en cualquier negocio siempre se tienen que priorizar un poco las actividades, ¿no? Porque tampoco es que la gente pueda hacer todo el tiempo todo. Por algo tienes que arrancar. Así que si hablamos de cuatro fases, en las cuales seguramente dos de las importantes son Think y Do, quizás tengas que arrancar por ahí, ¿no? Quizás tengas que arrancar por ahí. Y la otra es que considera también cómo son tus clientes, dónde están. ¿Ustedes tienen sitios web? ¿Algunos tienen sitios web? ¿Tienen sitios webs? No hay muchos sitios web por acá. Imagínense que tienen un sitio web. ¿No te gustaría saber de dónde vienen los consumidores? Digo, ¿de una laptop como esta o de un celular como este? Es fundamental, porque imagínate que el 90% de las personas que están interesadas en tus productos lo están viendo de un celular. Y si no lo sabes, de repente te estás matando en diseñar un sitio web que se ve muy bien en esta pantalla y te descuidaste de cómo se ve acá. Entonces, quiere decir que estás cometiendo un error, ¿no? Estás priorizando mal. Para poder tomar ese tipo de decisiones, lo que tienes que hacer es tener una forma de medir esa información. Eso, hay herramientas gratuitas para eso también. Se llama Google Analytics, el más básico de todos. Hay otro más que se llama PeeWick. Pero, digamos, con Google Analytics tienes más que suficiente y es gratuito. ¿Ok? Y por último, siempre considerar títulos y inscripciones para cada una de las páginas de tu sitio web. Cuando hablamos de títulos y inscripciones, ahorita cuando hablemos de experiencia usuaria, van a comenzar a recibir mejor esta información que les estoy mandando ahorita. Entonces, cuando hablamos de investigación de búsquedas, hay una herramienta que les va a ayudar bastante, que se llama Keyword Finder. Esa herramienta te da este tipo de resultados. Te dice cuáles son otras frases adicionales que deberías considerar. Si ven acá, no sé si llegan a ver, pero estas rayitas que están acá en la parte de la derecha, son iguales a estas rayas que están acá, ¿no? Y lo que te dice es cuál es la estacionalidad de las búsquedas. Puede ser que encuentres que esa frase que tú piensas que la gente busca, solamente la buscan en un mes. Y el resto de meses no las usan. Entonces, este tipo de herramientas te permite ver estacionalidad, te permite ver qué tan difícil es hacer SEO con esa palabra. Puede ser que sea muy competitiva. Y además te dice quién es tu competencia. Con algunos factores que hay que comenzar a aprender a leer, si es que te quieres meter en este tema técnico, ¿no? Igual, les digo, la intención de la diapositiva es, miren, hay herramientas que te dicen un montón de información. Ya te dan información. Normalmente, a los que ya están en primer lugar es que algo bien hicieron, ¿verdad? Si es que alguien está en primer lugar en Google, segundo, tercero, cuarto, es que algo bien hizo. Entonces, chequéenlos, mírenlos. Una cosa esencial, cuando yo hablo de descripciones de tu página web, que es un elemento que se puede editar en cualquier página web y se puede agregar y mejorar, es que es una forma de presentación. De hecho, la gente, aunque ustedes no lo crean, suele leer el título y la descripción de acá. Y según cómo se presente este resultado, podrían hacer clic. O sea, es mejor a veces un clic ahí, siempre y cuando esa información es relevante para ti. Si yo estaba buscando, por ejemplo, comida orgánica de Perú, proveedores, entonces, este de acá, probablemente me dé confianza. Además de la marca, ¿no? Este era Alibaba, digamos que puede ser interesante entrar ahí. Así que, la primera presentación que tiene tu sitio web es esta. Donde está la mayor cantidad de gente. La gente que está buscando, además, un producto para solucionar algo. Entonces, preséntese bien. Comencemos por poner buenos titulares a las páginas y por poner buenas descripciones a las páginas. Primero elemento. Lo otro es que a estos que están en primer lugar, vayamos a una herramienta que es bastante amigable, se llama SimilarWeb. Y ahí puedes poner el nombre de esos dominios, de las páginas web que salen en los primeros lugares. Y fíjate cómo lo están catalogando. Porque la categoría también es importante para enriquecer el contenido de tu sitio. ¿Ok? De hecho, este está en primer lugar y estaba en la categoría de mercader general, ¿no? ¿Sí? De los merchants generales. Y está dentro de la categoría shopping. Entonces, lo otro es, fíjate, es lo que les decía hace un rato, ¿no? Fíjense cómo es que la mayoría de los usuarios están haciendo las búsquedas. El Sayest normalmente te da algunas sugerencias, ¿no? De qué otras cosas podrías tú estar buscando. De hecho, acá poniendo Peruvian Organic, simplemente, solamente Peruvian Organic, ya el resultado me está diciendo, mira, lo que más están buscando que tiene que ver con algo orgánico de Perú es café, algodón y maca. ¿Sí? Y lo otro que no deben descuidar, está abajo de la búsqueda. Si tú scrolleas tu navegador a la parte inferior del resultado de búsqueda, vas a encontrarte con que existen algunas búsquedas relacionadas. ¿Sí? También tómalas en cuenta, porque estos de acá son datos que te pueden servir para lo mismo, para SEO, para enriquecer el contenido de tu sitio web. Es probable que tú comiences a utilizar estas palabritas, estas frases, y darle un contexto adecuado dentro de tu página web. ¿Vale? Y por último, esta es una herramienta que se llama ZenRush, también hasta cierto punto gratuita, ¿no? Keyfinder, hasta cierto punto gratuita. ZenRush, que esta es otra herramienta, también es más o menos gratuita. ZenRush te da una idea de los avisos que están apareciendo en el resultado de búsqueda de ciertas palabras. Si alguien busca, por ejemplo, esto era buscando productos de alpaca, ¿no? Al por mayor. Y salían que en junio de 2016, julio de 2016 y agosto de 2016, habían aparecido estos anuncios. ¿Ok? Estos anuncios de una empresa que se llama alpacamall.com. Y aprovechalos. Mira, si estos avisos salieron, quiere decir que ya el que ha estado buscando esto tiene algún contenido, alguna información de esos avisos que han aparecido. A lo mejor, este no es el ejemplo correcto, pero ¿cómo lo hemos aprovechado en otras situaciones? Miren, a veces hemos buscado de la competencia los avisos y hemos encontrado que hay bastante información de precios, información comercial, de descuentos. Y esa información ha servido para enriquecer el contenido del sitio web. Con eso cambia un poco la descripción, ¿no? Estamos en el tema de cómo nos presentamos, cómo hacemos que aparezca ese título y esa descripción de forma diferente o mejor. Y muchas veces le ganas un aviso porque le pones información comercial. Así que fíjense si hay una información comercial valiosa o que ya esté apareciendo en avisos y háganlo aparecer en sus descripciones. ¿Ok? Entonces, digamos, el mundo del SEO es un poco cómo optimizamos la página, la página web, ¿sí? Para tener contenido valioso para los consumidores. ¿Está bien? Porque lo primero que quieres tener cuando una vez que ya tienes un sitio web en marcha es que tengas público, ¿no? Imagínate ir a dar una charla y no hay nadie. Bueno, hablas nomás, ¿no? Te has escuchado tus... A eso se parece una página web que no tiene visitas. Estás poniendo cosas maravillosas ahí, pero no hay nadie que lo esté escuchando. ¿Sí? Entonces, la importancia del SEO siempre, siempre considérenla porque es la forma natural de llevar tráfico a tu sitio. Las otras formas son las que les comentaba, ¿no? Avisos en Facebook, avisos en Google, ¿no? A ver, digamos, hacer videos en YouTube, ¿no? Moverse un poco en todo el frente digital. Así que ahora hablemos un poco de la experiencia. Así que acá les voy a compartir un par de cosas que creo que son interesantes. Vamos con un supuesto, ¿sí? Ya hace un rato me dijeron que no tienen página web. Muchos de ustedes, en todo caso. Creo que algunos sí. Entonces, pero imaginen que ya todos tienen un sitio web. ¿Está bien? Además que ya tienes visitas de Google. O sea, la gente ha entrado a Google, ha encontrado tu página y ha dado clic y ha llegado a tu sitio. ¿Sí? Además, has decidido invertir algo de dinero en campañas publicitarias digitales. ¿No? Te has metido a la herramienta de Facebook y has puesto plata para mostrar algunos avisos. Te has metido a Google AdWords y has mostrado algunos avisos. Y otros sitios más que son de ese tipo. Entonces, ya has establecido incluso una estrategia de redes sociales para conectar con tu audiencia. ¿Sí? Ya sabes cómo comunicarte con ellos. Traes videos, fotos, memes, lo que quieras. Pero ya estableciste una conexión con el consumidor. Entonces, ahora vamos con la experiencia. Cuando hablemos de experiencia, una forma de entenderlo rápidamente es pensar en Starbucks. Ya sé, te cobran bastante por un café. Pero no es lo que venden café, pues. Lo que venden es experiencia. Miren, para que alguien trabaje en Starbucks, puntúa mejor esa persona que quiere trabajar si es que en la entrevista está constantemente con una sonrisa en la cara. Las personas normalmente están ahí. Y de hecho, ustedes entren y siempre va a ver a alguien con buen ánimo, diciéndote, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué necesitas? ¿Un café? La gente que está en esa barra está tratando de darte el mejor servicio posible. Porque es para que lo contrataron. Y son gente que puede estar ahí, al frente. Muchas veces no es fácil estar frente a gente que puede estar viniendo de mal humor, o puede que esté muy ocupada, o esté apurada. Esta gente tiene que tener tino. Esa gente sabe cómo medir a la otra persona y sabe cómo atenderle de manera correcta para brindarle la mejor experiencia posible. ¿Sí? Lo mismo tenemos que hacer nosotros con nuestros sitios web. Cuando alguien entra a tu sitio web, cuando alguien vea tu publicidad, tiene que sentir que lo estás ayudando, tiene que sentir que lo estás orientando, tiene que sentir que hay algo en esa pantalla, en esa interfase, que le está dando la solución. O por lo menos lo va a guiar a la solución. De ahí la importancia de los nombres que le pongan a los menús, de la importancia de qué ponen en la parte superior de la página web, ese banner que comunica algo, que pongan claramente dónde más ir, si tienen algún problema, de poner el teléfono de contacto en alguna zona visible de la página, etc. Mil consejos que pueden aparecer de pronto. La manera correcta de empezar esto es, primero, pónganse en los pies del consumidor, hagan ese ejercicio. Mejor si invitan consumidores, entrevístenlos. Y traten de ubicarse en las cuatro zonas que están en la parte superior. Qué creen que piense, qué ve normalmente el mercado, qué le dicen sus amigos, quién influye. Pónganse un poco en ese modelo 360 para que entiendan bien qué es lo que está pasando a su alrededor. Y sobre eso traten de medir cómo es que él podría considerar algo como exitoso, y obviamente están midiendo que tiene un resultado positivo, y cuándo más bien no lo tiene. Porque esas ambas cosas van a servirle para hacer un mapeo. El mapeo, aquí hay un ejemplo que no se ve tan bien, pero es este, sigo con Starbucks, que habla sobre diferentes fases de la persona cuando está adquiriendo el servicio, o sea, cuando ya entró a tu sitio. Imagínense una persona de sus consumidores que acaba de entrar a su sitio. Por lo menos sé que ahora ya están considerando que esa persona puede estar en cuatro fases, ¿verdad? O sea, puede haber estado, es tu cliente, ya te compré una vez, es alguien que simplemente es de mercado, y le curioseó, entró, vio algo en tu blog, entró, o está buscando un servicio tuyo, porque lo va a comprar de acá a dos meses, o lo necesita mañana, si es posible hoy. Así que considera eso. ¿Cómo le vas a comunicar esa información? Primero que nada, tienes que estar claro quién es, más o menos de qué edad anda, quiénes son sus amigos, quién influye, tiene un jefe, trabaja con pares, él compra para los usuarios, él compra para sí. Tienes que tratar de ubicar a ese usuario, a ese consumidor, y darle un sentido. Entonces, este consumidor va a tener toda una experiencia cuando entra a tu sitio. Ya viene con tareas en la cabeza. Yo entro acá porque necesito solucionar esto. Esa es la previa. Y acá lo que tienen que hacer, el ejercicio que les sugiero que hagan, es fíjense qué cosas podría hacer en secuencia dentro de su sitio. Y mapeen. En realidad esto lo pueden hacer con POSIT, si quieren, o en un cuaderno. Mejor si es grande para que todo el mundo lo vea. Es mejor no hacerlo solo. Puede salir mal. Cuando lo hacen solo, sale mal porque es solamente tu mirada. Cuando es en equipo y gente de diferentes experiencias, va mejor porque a veces el equipo ha visto cosas que tú no viste. Entonces, hacen un mapeo. Acá lo han hecho simplemente un acercamiento. Y traten de ver qué cosas son las que enriquecen la experiencia y qué cosas no la enriquecen. Mapeen eso. Incluso lo pueden hacer con los sitios de las apps o los sitios de la competencia. Para ver qué cosas están haciendo ellos, qué cosas le están agregando ellos de valor. Y cosas también podrías aprovechar y ponerlo dentro de tu sitio, obviamente si puedes hacerlo. Así que consideren siempre este tema de experiencia. Ahora, acuérdense que a partir de ahí tenemos que tratar de ver cómo hacemos para ayudarlo en el tema digital. Estamos hablando de digital hoy día. Así que tienes que tomar en cuenta que también esa persona entra a redes sociales, navega, busca. Incluso en la etapa que está dentro de tu sitio. Me han dicho que no hacen altap. O sea, tú estás de repente en una pestaña de tu Chrome, viendo una página, ves algo y te vas a Wikipedia a buscar otra cosa y te vas a un video de YouTube. No saltas y de ahí regresas. Entonces, ¿sí? A eso me refiero. Entonces, fíjate qué otras cosas pueden estar haciendo en ese momento también. Porque, y acá en el punto, el mobile, cuando digo mobile estoy hablando de este mundo, es súper importante hoy en día. De hecho, más del 50% del tráfico está viniendo de acá a los sitios. Y normalmente uno dice mobile y qué bacán. Bueno, tiene la pantalla más chica, ¿no? Vamos a optimizar para que se vea mejor acá. No. Considera que esta persona está en un ambiente, está en un contexto. Y lo que puede estar pasando a su alrededor también puede ser importante. ¿Sí? ¿De dónde creen que se usa más un celular? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En la calle? ¿Dónde? ¿Dónde más? ¿Dónde lo usan ustedes más? ¿La casa? ¿La calle? ¿En el ómnibus? Sí. Según Google, en la casa es donde más se usa. El segundo es el café, la cafetería, ¿no? En los desplazamientos, o sea, en el metro, en el bus, en el taxi. Y, bueno, luego viene el restaurante. Esa es clásica, ¿no? Tomar una foto de lo que estás comiendo y subir la Face, o a ver si estoy acá. O en el trabajo, también se usa. Transporte público, ¿no? Transporte público también. En las tiendas, en reuniones sociales. O sea, digamos, se usa en diferentes lugares. Digamos, los principales son casa, desplazamientos, cafés. ¿Ok? Y no solo eso, sino hace un tiempo se hizo un estudio muy, muy interesante sobre el uso del móvil. O sea, primero veamos el contexto. Luego veamos dónde lo están usando. Y luego veamos qué tan fácil es usar algo, ¿no? Miren, esto de acá es un mapa que de verdad es que es real. Miren las zonas. Esa zona que está ahí es muy fácil. ¿Sí? La zona más verde. La zona menos verde es la fácil. Luego viene la María, que es la normal. Y hay un lado que es difícil llegar al celular. A ver, llegan. Agarren su celular. ¿No? Ahí. Así, ¿no? Se te puede caer, pues. ¿Sí? En cambio, si lo tienes acá bien agarrado, te puede mover tu dedo por todos lados. ¿Ok? Cuando han crecido los celulares, hay gente que ha comenzado a usar las dos manos. ¿No? Entonces, consideren eso también. Porque la forma como se diseña muchas veces es, ah, qué bonito está mi celular. ¿Sí? Qué bonito está mi web. Qué bacán que se ve en ese celular. No, evalúa. Ah, fíjate qué tan bien está o no está. ¿Sí? Esa zona donde tienes que poner el destino no es la zona más fácil, ¿no? De hecho, Spotify sí es un buen ejemplo de cómo presentar una interfase. ¿Ok? Tiene la zona fácil, ¿no? Perdón, acá. Y, bueno, tiene una zona difícil que no se usa tanto. Tiene que estar. Está bien. La parte de configuración, por ejemplo. Está. Pero no está en una zona fácil de acceso. Digamos, está ahí. Tiene que estar presente. La zona fácil es la del medio, ¿no? La de abajo. Los menús están abajo. De hecho, el mismo Facebook lo ha hecho. El menú estaba arriba, lo entendieron, lo bajaron. ¿Sí? Ahí como se ve, ¿no? Modelen para esto, ¿no? O sea, hay que diseñar para el uso fácil también. O sea, es tener en cuenta el contexto y es tener en cuenta cómo se usa. ¿Ok? Son dos formas, ¿no? El desktop y el mobile son dos formas complementarias de acercarse al consumidor. El desktop tiene una pantalla grande, se escribe fácil, tiene un teclado, ¿sí? Se ponen tareas complejas y a la vez, ¿no? Multitarea puede estar con el Excel, con el Chrome, con el video. Está con varias cosas a la vez. El mobile tiene sus cosas interesantes también. Lo llevas a cualquier lado. Interacción directa, o sea, lo tocas, ¿no? No es indirecta con un teclado o con un mouse que mueves la interfase. Tienes más capacidad de contextos también, ¿no? Tienes sonido, GPS, video, cámara, es un escáner. Por Bluetooth se comunica a cualquier cosa. Así que son complementarios y ambos pueden aprovechar lo mejor de tu consumidor. Entonces, uno dice, ya, pero ¿cómo hago? ¿Tengo que tener dos cosas? Probablemente sí. Si es que eres un blog o si simplemente comunicas información como un bloguero, lo único que tienes que hacer es acomodar la pantalla, quizás, ¿no? ¿Sí? Pero si eres una pollería, ¿no? Porque lo que quiere una persona cuando está en su casa es leer la carta, ver alguna información, de repente saber el teléfono para llamarlo. En cambio, cuando estás en la calle, lo que tú necesitas es quizás la que está más cerca, ¿no? La que tiene estacionamiento. No sé, quieres saber otras cosas cuando estás en el celular. Entonces, eso es que tienes que planificar diseños distintos para cada uno. Y con eso, digamos que estamos haciendo algo de esta disciplina que se llama experiencia usuaria. ¿Ok? Si unimos ambas piezas, vamos a llegar a algo interesante, ¿no? No se olviden... Vamos acá. Siempre que ustedes consideren que hay alguien que está llegando a su sitio web, es porque tienes la oportunidad de ayudarlo. Entonces, eso quiere decir que lo puedes ayudar de una forma memorable, respetando todo su contexto de lo que hemos estado hablando. ¿Sí? Entonces, no te olvides nunca de esa mirada del consumidor. O sea, tú tienes que ponerte en el pie del consumidor y tratar de ver cómo es que él va a interactuar mejor contigo. ¿No? Usa la jerga que usa en su industria, los términos que se usan ahí. Y fíjate bien cuál es el contexto en el cual se va a dar esa interacción. ¿Ok? Entonces, el punto final es este, ¿no? Tengan en cuenta esto. Hagan test con usuarios reales. O sea, de verdad no es caro. Es simplemente... Imagínate que tú vendes algo. No sé. Exportas Maca a España. ¿Está bien? Ya. Entonces, comunícate a alguien de España que de verdad está interesado en el tema, de alguien que sea potencial, y dile que busque en Google. Y fíjate... O sea, obviamente tú no vas a ir hasta allá, ¿no? Alguien tiene que grabar esa pantalla. Y tienes que tratar de captar qué cosas él está mirando en la pantalla. Qué cosas... ¿Dónde se detiene? ¿Dónde se mueve? Si fuera local es más fácil, ¿no? Porque lo sientas a tu costado, te paras ahí, lo grabas, y miras cómo se movió la pantalla. Si puedes, haz una grabación de la pantalla. ¿Está bien? Pero eso es lo mejor que uno puede hacer, porque ahí tú te das cuenta de qué cosas realmente a él interesa cuando va a un buscador. Y ahí es donde puedes comenzar a ganar. La experiencia empieza ahí, en la búsqueda muchas veces. No se olviden tener en cuenta el contexto. De hecho, esta es una de las formas más comunes de uso de un celular. Normalmente la gente escucha música de redes sociales, pero ahí también hay avisos. Y tratemos de mirar cómo busca la gente. O sea, no se vayan solamente a los keywords, que esta keyword tiene 10.000 visitas al mes. No, fíjate cómo es que la gente llega a darle clic a esos resultados de búsqueda. Ahí tenemos que llegar. ¿Ok? Entonces, cierro ya, porque ya queda poco tiempo, con el tema de analítica digital. ¿Sí? Es bien simple y por qué considero yo que es importante. A ver, primero, ¿qué es la analítica digital? La analítica digital es poner al centro la data para tomar decisiones. ¿Sí? No que a mí me parece más bonito el color rojo que el celeste. Tío, probemos con las dos. Celeste y rojo. A ver cuál va mejor. No que el botón tiene que ser más grande. ¿No? A lo mejor solamente tiene que cambiar el texto. Probemos con el texto. ¿Sí? Es probar, 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 probar. Y ver cuál te comienza a rendir más. Entonces, cuando tú tienes data que te dice, oye, cuando yo puse esta información, las cosas comenzaron a funcionar mejor. ¿No? Y no es que yo creo que con celeste va a funcionar mejor. Es que estás comenzando a tomar decisiones con datos. Que creo que la mayoría de nosotros lo hace, ¿verdad? Otra forma de decir lo que es analítica digital es esta, ¿no? Es traer conclusiones, definir estrategias y establecer reglas de negocio a base de los datos recabados. ¿Sí? Los datos recabados deberían llevarte a un conocimiento pleno de algo. Les pongo, bueno, les explico rápidamente tres aspectos de la analítica digital, ¿no? Primero, que te ayuda con la experiencia de los usuarios porque vas a comenzar a entenderlos mejor. Cuando hablemos de analítica digital, hay dos tipos de herramientas. Unas herramientas que te dan datos, ¿sí? Porcentuales y absolutos sobre el comportamiento de los consumidores. Hay otros datos sobre cómo se comportan los consumidores. Cómo es que se mueven a través de la pantalla. Herramientas de scrolling, que le llaman, ¿no? Después mapear la actividad de un usuario. Dónde dio clic, cómo se movió, hasta dónde scrolleó, etcétera. Hay herramientas gratuitas que hacen eso. Entonces, también puedes sacar y aprovechar, ¿no? A partir de las búsquedas, de las tendencias de búsqueda dentro de tu sitio, cuáles son las que están funcionando mejor. Y puedes comenzar a tratar de optimizarlos. ¿Sí? Por último, puedes ver de tus inversiones de marketing, puede ser varias. Puede ser que estés invirtiendo en redes sociales, puede ser que estés invirtiendo en publicidad, puede ser que estés invirtiendo en banners, ¿no? Publicidad en AdWords, banners. O sea, en diferentes canales. Bueno, con data puedes saber cuál de todas estas te está rindiendo mejor. ¿Ok? O el cruce de cuál te está rindiendo mejor. Son algunos alcances. Por ejemplo, sobre la experiencia. La experiencia de nuestros visitantes puede ayudarte a mejorar tu contenido, mejorar el uso del sitio y también a poner más rápido en la vista del consumidor lo que él necesita. también puedes aprovechar lo que le decía, ¿no? Puedes comenzar a testear productos. Las marcas de autos lo hacen bastante. sueltan un producto, lo ponen ahí con toda la información y ven si realmente comienza a funcionar. Si hay información ahí que es relevante, que la gente está llegando a través de forma natural a tu página. ¿Ok? Y también puedes poder planificar, ¿no? O sea, lo que les decía hace un minuto. Puedes tratar de entender cómo es que está funcionando a la inversión publicitaria. Siempre que digo inversión, yo creo que el tono de voz se me cambia, ¿sí? Es plata, pues. Y duele gastar, ¿no? Entonces, va a ser bueno que si yo tengo que gastarme unos dólares, tengo que ver algo de vuelta, ¿no? Entonces, un ejemplo. datos que te los dan las herramientas de analítica. Google Analytics, por ejemplo, es una herramienta gratuita. Ustedes pueden investigar y ver que fácilmente y rápidamente lo pueden agregar a su sitio. Te puede decir cosas como esta, ¿no? 4% de las visitas compran. O sea, de 100 personas que llegan al sitio, 4 compran. ¿Sí? Te puede decir que el 81% de las visitas se hace en la segunda... El 81% de los que compran se hace en la segunda visita. ¿Está bien? O sea, los que llegaron una vez no compraron. Pero el 81% de estos que llegaron, ¿no? De esos 4 que compraron, lo hicieron en la segunda visita, no en la primera. ¿Ok? Ya te va dando datos, ¿no? Son datos. Y además, el 86% compra en el mismo día. O sea, puede ser una visita en la mañana o una visita en la tarde. Pero dice, casi todos fueron en el mismo día. Dos visitas en el mismo día. Probablemente te dé muchas ideas para tú pensar, ¿no? Dirás, ah, alguien llegó acá y de ahí se fue a buscar en otros sitios y regresó al mismo día y compró. ¿Sí? Puede ser una cosa así. Entonces, esos datos y esos datos están ahí. Si es que tú pones Google Analytics en tu sitio web, ¿no? Los tienes ahí a la mano. Pero digamos que esto lo tienes que volver a información. Por ejemplo, 78% de las visitas que compra nuestro producto lo hacen en la segunda visita. ¿Ok? Pero en el mismo día porque están comprando con la competencia. O sea, ya comienzas a tratar de sacar conclusiones a partir del comportamiento, ¿no? Llegó a mi sitio, se fue al otro lado, regresó, por eso compró. Porque yo lo tenía más barato. O algo puse que terminó de convencer al consumidor de que yo era la mejor oferta. ¿Sí? Pero vamos allá, a lo que debería ser tu disciplina analítica. Deberías tratar de hacer cosas como esta. Como los usuarios vienen a nuestra web y terminan comprando después de comparar con la competencia, cosa que ya era información, para subir la tasa de conversión, habría que generar más sensación de urgencia en la landing page. Traducción, esto quiere decir hay que poner elementos que hagan que el usuario no se tenga que ir, sino que termine de comprar porque tiene que comprar ya. Si no, se la puede perder. ¿Sí? Entonces, ejemplos, sitios que ustedes conocen. Por ejemplo, hoteles. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta que existen estos elementos en los hoteles? ¿Sí? ¿Lo han visto? ¿No? Te dice, quedan tres habitaciones. Oye, ya se acaban, ¿ah? Es oferta especial, por si acaso. ¿Sí? Y además, si no te apuras, alguien se lo va a llevar porque hay dos personas que están viendo esto ahorita mismo. ¿Ya? Y todos hacen esto. Expedia, excepcional. 4.7 de 5. O sea, la experiencia que va a tener acá es fabulosa. Tenemos tres habitaciones, ¿ok? Cuatro ya reservaron en las últimas 48 horas. Apúrate porque se acaba. ¿No? Estos son de, por si acaso, este tipo de información, si ustedes quieren ampliar en temas de analítica, además de Attached Media, pueden ir a un sitio que se llama El Arte de Medir. Hay un podcast muy interesante que es de Gema Muñoz que vino justo la semana pasada también. Estuvo contando esas experiencias, ¿no? Muy interesante. Tiene un libro, pero además tiene un podcast donde toda la semana está hablando de este tema. Así que, si gustan, lo pueden ver. Y de los factores que nos hablaba. Son cuatro factores que tienes que tomar en cuenta cuando te pones a hacer un poco de análisis. Primero, ver cómo haces para captar más. Lo segundo es, cómo haces para activar a los usuarios. ¿Sí? Lo otro es, cómo los conviertes. Cómo creas o cómo agregas elementos que pueden permitirle a un consumidor tomar la decisión más rápido o tomar la decisión simplemente. ¿Ok? Y cómo haces para que el usuario no se vaya o se reactive, ¿no? Vuelva. ¿Ok? Entonces, rápidamente. Miren, en captación, un ejemplo de un sitio, ¿no? X, que decía que donde más buscaban las personas alojamiento era en Madrid y en Barcelona. ¿Ok? Así que, el CEO, las campañas y todo lo demás se comenzó a enfocar en dos ciudades. Más que en todas las ciudades que ellos ofrecían. Porque eran las que le daban la plata. A veces uno dice, pero hay que hacer CEO en todos lados. No, primero analiza la información, fíjate dónde está la atención, dónde buscan más, qué buscan más y a partir de ahí comienza a priorizar y ponle el foco. ¿Sí? Total, tú necesitas la plata ya, ¿no? No para cada un año. Activa a la gente también, ¿no? Puedes comenzar a tratar de entender herramientas como el Analytics, aunque es un poquito más avanzado, te permiten crear segmentos de usuarios. O sea, reconocer a los usuarios por el comportamiento que tienen en tu sitio. Con lo cual, podrías comenzar a entender bien cómo se comportan ellos a lo largo de todas las instancias y cómo sacas provecho de ese comportamiento. Entonces, acá había un ejemplo en el cual decía que tocamos, creamos cuatro tipos de consumidores, ¿ok? y vimos un poco su comportamiento y tratar de darle un scoring, pero por canal. O sea, decir, por ejemplo, los que son usuarios normales, los estándares, los que vienen siempre, ¿sí? ¿Cuántas transacciones hacen? ¿Cómo funciona eso? ¿Cuánta gente de esta que es estándar viene por canal directo? ¿Cuántos vienen buscando en Google? ¿Sí? Y tú esto lo puedes mapear si quieres. Obviamente tienes que primero crear los segmentos, es una tarea relativamente sencilla, en Google Analytics es sencillo, ¿sí? Sobre el comportamiento de tus usuarios. Y una vez que haces eso, puedes comenzar a hacer análisis un poquito más interesantes, ¿no? Google te da una herramienta muy buena, pero lo que te da para explotarla es alucinante, ¿sí? Te permite hacer cosas como estas. Lo otro es que también puedes comenzar a entender bien la combinación de canales, ¿sí? que hace que tengas más ventas. ¿Cómo es esto? Mira, tú puedes mandar correos electrónicos, puedes poner anuncios en AdWords, puedes trabajar con tu marca para que la gente llegue directamente buscando tu nombre, ¿no? Puedes trabajar en YouTube, puedes trabajar en redes sociales. O sea, hacer algo de inversión, hacer algo de actividad para atraer al público de diferentes canales. Bien, bueno, tú con la información que ya tienes en Google Analytics puedes decir, aquellos que me compran, ¿por dónde pasaron más? Ah, mira, por ejemplo, ahí los que están más naranjitas, ¿no? Creo que está bien difícil que lo vean ustedes, pero acá dice, los que entraron directo, ¿sí? Los que entraron directo, ok, no, perdón, entraron por un sitio que se llama Informe Semanal y que vinieron de conversiones directamente. Sí. Tú puedes comenzar a entender bien por dónde pasaron los usuarios que terminaron comprando y entender cuál es el canal o los canales que en combinación te están funcionando mejor. Así te enfocas más, pues. Decides, bueno, mejor mando mail y mando un aviso y los combino. Entonces, los activo, ¿sí? Por correo y después van, me buscan, me encuentran, clic y me compran, ¿no? ¿Está bien? Entonces, y lo último, retención. O sea, si tú sabes que un usuario está por irse porque entiendes tú que el comportamiento te dice que el usuario se va a ir, puedes hacer esto, le mandas un correo decirle, no te vayas, o mira, tengo una oferta para ti o tengo otros productos similares para ti que te pueden servir o estos productos son complementarios para ti o dame una llamada para que tenga una oferta nueva para ti, etcétera. Entonces, ya concluyendo, ¿no? La mayoría de sitios, medio de sites, no tienen problemas de tráfico, sino tienen problemas de conversión. Ese es el gran problema en realidad de los sitios, ¿sí? Cuando ya tienes un sitio web, de alguna manera u otra hay tráfico, estás haciendo publicidad, estás haciendo algo de contenido y la gente comienza a llegar al sitio. Así que, problemas de tráfico, probablemente de acá a un tiempo que tengan su sitio web o ya lo tienen y mejor en algo, no van a tener. El problema es conversión, o sea, el problema es cómo hacer que esta inversión que estás teniendo te traiga ingresos, ¿sí? Quien dijo eso fue un tal Brian Eisenberg. El señor vino el año pasado también al A4 y él es el papá de las conversiones, por ese caso. Él trabajaba como consultor para empresas como Amazon, ¿sí? Y otras más del Silicon Valley. Entonces, conversión, plata, ¿ok? ¿Cómo hacemos algo de conversión? Mejoremos los canales principales, los que traen ingresos, pero además experimentemos. Google hace poco, tres meses, cuatro, ha sacado una herramienta, la ha abierto la herramienta que se llama Google Optimize, con la cual pueden tomar una pantalla, ¿sí? Y gráficamente cambiar el contenido de un botón o de un texto o de un titular y permitirles poner las dos versiones en línea para todos los usuarios. No solo eso, porque no es la gracia poner dos cosas distintas, la cosa es medir cuál de las dos tiene mejor rendimiento, ¿sí? Cuál de las dos funciona mejor. Entonces, para que se haga una idea, estos son dos formularios de uno de nuestros clientes, que es Movistar, ¿no? Entonces, tienes un formulario A y un formulario B. Pregunta, ¿cuál de los dos creen ustedes que funcionó o funciona mejor? ¿Derecha, izquierda? ¿Iquierda? ¿El de acá? ¿El de acá? Ajá. Claro. Digamos que si yo digo esto, izquierda, ¿no? Y acá derecha, ¿verdad? Para ustedes. Estamos al revés. Bien. Este fue el resultado, ¿sí? Ajá. Y cuando hablamos 19%, estamos hablando casi del 20% de rendimiento adicional. Mejor. ¿Sí? O sea, si lo traducen en número de pedidos, en número de transacciones, estamos hablando de más plata. y solamente por acomodar algunas cosas, ¿sí? No he traído muchos ejemplos, en realidad, creo que este, pero les puedo decir que el año pasado con este cliente hicimos 200 experimentos. Para ser más exactos, 236. Y duplicamos el número de pedidos. Dos veces más. ¿Por qué? El orden, el botón que contrasta es más ordenado del formulario. Tiene algo de información del producto a la izquierda. ¿Sí? El otro es un poco más desordenado. Tienes que navegar hasta abajo, el formulario sigue. No lo ves en una pantalla. Olvídense, ese de ahí está mejorado. O sea, si entran ahora, ese de ahí tiene, tenía tres pasos, tenía cuatro pasos, ahorita tiene tres pasos, ¿sí? Con lo cual se hace más fácil. La gente lo digiere mejor cuando hay pasos. Pero, ojo, no le funciona a todo el mundo, o sea, no porque le haya funcionado a ellos, le ha funcionado a todo el mundo. Y por eso es importante optimizar. CRO, que era el último tema del cual estoy hablando, que está muy ligado al tema analítica, que tiene que ver con rendimiento, ¿sí? Se refiere a esto, ¿no? a hacer experimentos constantemente para ver cómo hacer para mejorar las interfaces en busca de más transacciones, ¿sí? Digamos que sí conocen Obama, ya se fue, y él hizo más de 500 experimentos, ¿no? Entonces, le fallaron 400, o sea, no le llevaron a ningún lado a los 400, pero hubo el resto, o sea, los otros 100, le ayudaron a mejorar el 49% la cantidad de ingresos, o sea, es 50% más de ingresos. ¿sí? Esa campaña recaudó 600 millones de dólares y eso lo hicieron con puro experimento, era, ¿cuál foto pongo? ¿Con la familia o solito? ¿Con la bandera o en blanco y negro? ¿no? El botón debe decir recaudar, solicitar más información, ver más, ¿qué debe decir? Y esos son los experimentos que se proponían, ese CRO, ¿ok? Estar proponiendo hipótesis que digan con este, con esta interfase, con estos cambios, puede tener más rendimiento, ¿ok? Entonces, les dejo simplemente un trabajo, un esquema así, bien sencillo, antes de hacer nada, ¿sí? Nada, nada, primero prepárense para medir, o sea, de nada te sirve estar invirtiendo aquí y allá si no sabes cuánto te va o cómo te va a resultar. Así que, instala tu Google Analytics o Pwik, que también es gratuita, o alguna herramienta de medición que tengan por ahí a la mano, que no sé cuál otra puede ser. Hay una herramienta que te permite mapear interfaces que se llama Hotjar, es gratuita hasta cierto punto, ¿no? Yo creo que es suficiente lo que te dan y también la puedes instalar en tu sitio. Ahora, súper, hiper recomendado, instalen todas estas herramientas anteriormente dichas, a través de otra herramienta que se llama Google Tag Manager, ¿ok? Si no lo entienden y no importa, deben ser ese consejo de alguien que ya es mayor, ¿sí? Que conoce esos temas. Tag Manager es una herramienta brillante porque te permite saltearte al personal de desarrollo muchas veces, ¿no? A veces alguien que te hace la página web se complica un poco haciéndola o se toma unos tiempos, con esto te lo saltas. Haces cosas directamente tú en la página web. ¿Ok? Y además, Google Optimize también funciona con Tag Manager. O sea, Tag Manager es poner un pedazo de código, imagínense, tu página web se ve igual, pero por dentro hay algo, ¿sí? Que te permite insertar cosas. Esas cosas pueden ser códigos que te permiten medir tu página web, el rendimiento de tu página web, mapear, hacer mapas de calor de tu página web y también hacer test, lo que les comentaba hace un ratito, ¿no? Cambiar botones, colores, etcétera, que permitan ver cuál es el mejor rendimiento de tu sitio. Ahora, ¿tienen problemas de tráfico? No lo piensen más, tienen que hacer SEO, ¿sí? Y hagan que la experiencia del sitio web sea memorable, ¿no? Que sea la mejor que puedan hacer siempre. Siempre tengan la mejor versión posible de su sitio en el dispositivo correcto. ¿Y tienen problemas de conversión? Bueno, tampoco lo duden más, instalen Google Optimize y pongan a hacer experimentos, ¿sí? Si tienes problemas de conversión quiere decir que no tienes problemas de tráfico, que el tráfico ahora tienes, ¿ok? Si tienes problemas de tráfico, la cosa se pone seria, ¿no? Tienes que ir un paso más atrás y tienes que hacer las cosas necesarias en tu sitio para que haya tráfico, para que la gente llegue a tu sitio, ¿ok? Y bueno, muy agradecido por su atención, ¿sí? Ya nos veremos en alguna oportunidad.